Hace unos días publiqué un video hablando sobre el desafío más difícil jamás completado en Halo, y este sería Halo 2 en legendario con todas las calaveras activadas sin morir, realizado por Yerbalin, pero recientemente uno de los streamers más reconocidos de habla inglesa, colocó una recompensa de no más de 5 mil dólares para el primero en completar un desafío aún más complicado que el que realizó Yerbalin, desafío que de hecho yo intentaré y estaré streameando en mi canal de Twitch, ya sabes, link en la descripción por si quieres irme a ver. El desafío de Critical consiste en terminar Halo 2 en legendario con todas las calaveras activadas excepto envidia, sin morir y sin usar el truco de guardar y salir, y tal vez estás pensando, ¿no se supone que Yerbalin ya lo hizo? Bueno, recordemos que Yerbalin activó 15 calaveras de manera manual desde el menú del juego, activando entonces la calavera de NVIDIA, y de esta manera jugando Halo 2 en legendario con todas las calaveras clásicas activadas, o Legendary All Classic Skulls On, ya que la lista de juego de la campaña LTC de Halo 2 Anniversary no incluye la calavera de NVIDIA. Y esta pequeña diferencia de una calavera hace que este reto sea imposible, en palabras del mejor speedrunner de Halo 2 en México, Sinister, es más fácil trabajar y ganar 5 mil dólares que hacer este reto, para poner en perspectiva a cualquiera que no tenga remota idea de lo difícil que este desafío es, básicamente cualquier persona podría ponerse a trabajar bajo el salario mínimo por el mismo número de horas que las que le tomaría completar este reto y aún así, muy probablemente generaría más de 5 mil dólares, no hay nadie que pueda realizarlo, posiblemente Yerbalin, pero lo dudo. Si tú estás viendo esto y te gustaría intentarlo, debes de saber que las calaveras son modificadores de la campaña, básicamente existen para complicarle la vida al jugador. Y las calaveras que debes de usar en este desafío son las siguientes. Ira, los enemigos disparan más rápido y con mayor frecuencia. Asesinos, los enemigos del juego están camuflados en todo momento. Ojo morado, tus escudos solo se recargan cuando luchas cuerpo a cuerpo. Ciego, el HUD y el arma no se muestran en pantalla. Presa, los enemigos lanzan y sueltan más granadas. Hambre, las armas que sueltan los enemigos tienen la mitad de la munición habitual. Fantasma, los enemigos ya no retroceden por los ataques. Fiesta de cumpleaños Grunt, los disparos a la cabeza de los Grunts realizan explosiones. Hierro, si mueres se reinicia el nivel. IWHBYD, el diálogo de combate se vuelve más habitual. Mítico, la salud del enemigo es mayor. Sputnik, la masa de los objetos disminuye y salen volando de manera más fácil. Eso está mal, hace que los enemigos detecten más fácil al jugador. Tormenta eléctrica, mejora el rango de la mayoría de enemigos. La calavera que se quita del reto de yerbalín es envidia, la cual le otorga camuflaje al jefe maestro. Esta es la única calavera que no perjudica al jugador, ya que esta facilita todos los niveles al poder hacerte invisible, pero en realidad el usar esta calavera significa que el juego es solo un poco menos difícil, ya que al tenerla desactivada este desafío se vuelve imposible. Halo 2 tiene el desbalance más grande en dificultad, no solo por los francotiradores, sino que el daño y salud de los enemigos incrementa brutalmente, así como su capacidad de reacción e inteligencia en el combate. Esto sin incluir que con las calaveras te quitan el HUD, los escudos y los enemigos son invisibles. Hacen aún más daño del habitual, tienen aún más vida de lo habitual y lanzan granadas como locos. Honestamente, no me sorprende que nadie haya hecho este reto en casi 20 años desde que sale el juego. En el video de Critical, donde ofrece los 5 mil dólares, explica que su reto puedes realizarlo tanto en Halo 2 clásico como Halo 2 Anniversary. Si recuerdas, las calaveras en la versión original se activan conforme las vas recogiendo, haciendo que los primeros niveles sean más sencillos que en la versión de aniversario, donde las calaveras se activan todas desde el menú principal, pero con la desventaja de que hay trucos que no pueden hacerse en la versión clásica que sí se pueden hacer en la versión de aniversario. Si tú estás interesado y quieres intentarlo, solo hay dos reglas para hacer este reto. La primera es que debes de hacerlo en vivo, transmitiéndolo a YouTube o Twitch, y no debe de haber ningún tipo de edición o corte, así como que debe de haber pruebas de todos tus intentos. La segunda es que no están permitidos los mods ni ningún tipo de trampa externa al juego, nada de modo dios, cheer engine o cosas de ese estilo, tampoco el truco de guardar y salir, y menos el modo cooperativo. Pero de ahí en fuera, todos los trucos y glitches que te he mostrado en mis videos están completamente permitidos. Si tú estás viendo este video en un futuro y no sabes si el desafío ya fue completado, checa el comentario fijado, ahí estaré actualizando sobre este reto. Si tú planeas intentarlo, te deseo mucha suerte. Ya sabes que yo soy Pedrogas, muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima.